A esta hora de la tarde, retornando ahora de nuevo los devocionales después de 15 días de campaña, quiero aprovechar también la época, estamos a 12 de diciembre, hoy martes 12 de diciembre del 2023, quiero compartirte un mensaje que tiene que ver con cerrar ciclos, esas cosas que no necesariamente me refiero a las cosas malas, sino también cosas buenas que muchas veces nos tienen estancados en el mismo lugar, en el mismo puesto, en la misma altura, en todas las áreas de la vida, en el mismo lugar. Cerrar ciclos es algo que de un tiempo para acá, y máximo en estos tiempos de Navidad y demás, de cierre de año, se pone como de moda, se ha puesto un poquito en tendencia esta palabra, cierre ciclos, cierre ciclos, cierre ciclos, supérelos, salga adelante, ¿verdad? Oímos mucha gente hablar de esto, psicólogos y demás, y generalmente lo asociamos con rupturas, con matrimonios que terminaron, relaciones que se fueron, cosas que perdemos, a veces hasta con cambios de look, por ejemplo, he visto gente que dice, voy a cerrar el ciclo de mi vida y me voy a teñir el pelo, y me voy a hacer tal cosa, ¿verdad? Y los asociamos con cosas así, para dar a entender que eso ya no da más en ti, que ya hasta ahí terminó ese momento, esa temporada, ¿verdad? Pero realmente cerrar ciclos es mucho más que solamente eso. Y hoy quiero ir más allá. Cerrar ciclos es un proceso que es necesario. Punto número uno a denotar en esto. Es que es necesario, es saludable para ti y para mí, cerrar ciclos en la vida. Es una decisión, por supuesto, es algo que tú tienes que tomar con seriedad lo que vas a hacer, pero es una decisión de avance. No puede ser una decisión de retroceso. En tu vida, cerrar ciclos tiene que ser para ir hacia adelante, para expandirte, para alcanzar nuevos horizontes, para dejar de ir lo viejo y abrazar lo nuevo. Cerrar ciclos en la vida de todos y cada uno de nosotros tiene que ver con creer en un futuro favorable. Por eso, al cerrar ciclos, tú tienes que tomar decisiones que te ayuden a ir hacia adelante, a avanzar, a conquistar, a poder lograr todo aquello que tal vez hasta este momento, por causa de eso que estás decidiendo hoy soltar, no habías logrado abrazar. Es un paso determinante para salir adelante de cualquiera que sea el bache en el que estabas hasta el día de hoy, en el cual yo espero que tome la decisión realmente de cerrar ese ciclo, pero es ese momento en el que tú decides ponerle un punto y aparte a esa situación. No puntos suspensivos, no una coma. Punto y aparte, borrón y cuenta nueva. Los ciclos sin cerrar hacen parte de esas pequeñitas cosas que dejamos pasar, que pensamos que es solo pasar la página y listo y comenzar de nuevo y ya, pero que con el tiempo nos vamos dando cuenta que ese pasado que no superamos, que ese gigante al que no le cortamos la cabeza, nos aparece de nuevo, nos hipoteca la felicidad, nos embarga el futuro y no nos permite disfrutar de un presente lindo, placentero. Yo te hago una pregunta al día de hoy. ¿Qué pasó con ese capítulo de tu vida que no has logrado superar? ¿Te ha ayudado realmente? ¿Te ha ayudado solamente el dejar que el tiempo pasa, el tiempo todo lo cura? ¿Será que realmente quienes están en tu entorno, a tu alrededor, no están siendo víctimas indirectas de un pasado que no has logrado cerrarlo correctamente? Porque sin darnos cuenta muchas veces sangramos sobre gente que no nos ha cortado porque todavía hay un ciclo de nuestra vida al cual no le hemos logrado cerrar la puerta bien, poner llave y candado y seguir hacia adelante, sino que ahí sigue como una sombra persiguiéndonos, atormentándonos. ¿Esos pasados tuyos fueron realmente superados o fueron solamente ignorados? Ese trauma, esa situación de niño, de niña, eso que viviste hace unos meses, unos años atrás o tal vez hace unas horas atrás, solamente lo estás ignorando o lo estás superando. Es necesario comenzar a observar qué hemos dejado sin resolver, amada familia, y con la ayuda de Dios, buscar cómo solucionarlo, porque de lo contrario podría ser un gran problema y mucho mayor el día de mañana. David no solamente derribó a Goliat, sino que con la espada le cortó la cabeza. Es que esto habla de cerrar los ciclos, no solamente de derribarlos, lo cual representaría tipológicamente el dejarlos pasar, derribar a Goliat, pero no cortarle la cabeza. Es como que tú y yo en este momento solamente digamos, bueno, voy a cerrar los ojos, voy a respirar profundo y voy a dejar que el tiempo pase. Y que ahí, ahí ve a ver qué pasa con eso. No, 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 no. Tienes que cerrarlo. Tienes que cortar la cabeza de eso, porque si no lo matas hoy, ese gigante se te va a levantar y te va a aparecer mañana. Para esto yo quiero, quiero que tú puedas aceptar que es necesario muchas veces, muchas veces, mi hermano y mi hermana, ante la idea de cerrar el ciclo, aceptar el miedo al cambio, salir de la zona de confort, hacia dónde, hacia lo desconocido. Porque sí, muchas veces se tiene ese panorama enfrente, el incierto de qué va a pasar cuando logre perdonar a esta persona. Qué va a pasar cuando, cuando logre aceptar esta situación que me duele tanto. Aprender a soltar a las personas, las situaciones, los espacios, etcétera. No se trata necesariamente de olvidar, sino de perdonar, aceptar y recordar con tranquilidad. Cuando tú vuelves a ver al pasado y ese pasado te recuerda cosas que todavía te duelen, es porque ese ciclo no ha sido cerrado correctamente. Todavía está ahí la puerta a medio abrir. ¿Te imaginas si Josué nunca hubiera querido cerrar el ciclo junto a su mentor Moisés y se hubiera quedado llorando todo el tiempo esa pérdida? El hecho de que Moisés murió, el hecho de que ya no estaba ahí, el hecho de haber quedado solo junto a toda esa multitud que ahora estaba a cargo él. ¿Te imaginas si él no hubiera querido cerrar ese ciclo? ¿Cuántas historias hoy por hoy nos hubiésemos perdido, nos hubieran podido contar? Solo por él no haber querido cerrar el ciclo, aceptar las cosas y aceptar también el nuevo reto que tenía por enfrente. Lo mismo pasa con cada uno de nosotros. ¿Cuántas cosas nos estaremos perdiendo familia por vivir y disfrutar? Solo por no querer cerrar ciclos, por no querer perdonar, por no querer soltar, por no dejar ir. Justamente para que puedas cerrar un ciclo efectivo, hoy yo quiero regalarte cuatro cosas importantes en esta tarde para que medites en ello y voy a ser breve para para que puedas recibir esta palabra y puedas meditar en ella, leerla con detenimiento, irte a los versículos que están ahí en la reflexión y demás. Lo primero que te quiero decir es identifica el ciclo que debes de cerrar. Toma el tiempo para pensar qué situaciones, qué personas, qué relaciones o qué lugares de tu pasado estás trayendo a tu presente y te están estancando. Saca el tiempo para pensar un momento en todo esto. Qué sombras del pasado, qué voces, qué ecos de tu pasado están viniendo a retumbar en tu presente. No necesariamente inclusive te voy a decir que son momentos difíciles. Las cosas buenas de nuestra vida también ocupan un ciclo y a veces nos quedamos enfrascados en las cosas buenas que vivimos allá en los setentas, en los ochentas, en los noventas. Pero hey, estamos en el 2023. Ya supera esa temporada, ese ciclo y deja de vivir de glorias pasadas. Por eso es importante pedirle a Dios sabiduría para reconocer qué o a quiénes debemos de decir adiós. Este primer paso es muy, muy, muy importante. No puedes iniciar tu proceso de cerrar ciclos si ni siquiera sabes cuáles vas a cerrar. Así que tómate un tiempo, tómate un espacio para pensar, analizar qué cosas, qué personas, qué situaciones tienes que cerrar ese ciclo y hazlo. Lo segundo que te quiero decir es confiesa y entrégaselo a Dios. Y este punto también es súper importantísimo porque cuando lo hagas, cuando vayas a cerrar ese ciclo y te sinceres con Dios y te confieses a Él respecto a ese pasado que necesitas hoy enterrar, hazlo con libertad, hazlo con honestidad, hazlo sin miedo. Hermano, hermana, recuerde que Dios le ama y que Dios desea lo mejor para usted. Él quiere tu bienestar. No tengas temor de abrir tu corazón y sincerarte y decirle de lo más transparente y honestamente posible todo lo que tú piensas, sientes, todo lo que tú puedes estar ahí despertando aún en el recordar de todo eso que quieres soltar. Dile a Dios que te cuesta soltar del daño que te causó por ese abuso, por ese maltrato, por ese sufrimiento que cargas desde tu infancia. Confiésale que tienes miedo de salir de esa relación dañina por temor a quedarte solo o sola. Háblale, cuéntale, dile. Cuéntale que no quieres ir hacia donde, hacia donde Él te ha llamado porque sientes tal vez de repente que no puedes porque hay una palabra que te ha marcado desde hace años atrás que te hace creer que tú no sirves, que tú no puedes. Dile a Dios que es todo eso que necesitas soltar, pero dile que es lo que te hace sentir también eso. Ese odio, ese rencor, esa amargura, ese resentimiento. Dile todo a Dios y recuerda que hay libertad cuando tú y yo confesamos a Dios nuestras cosas. Dios no te va a juzgar ni te va a reprochar porque aún no has sido sano. Al contrario, Dios está ahí dispuesto a ayudarte, a ayudarte y abrazarte, a que tú puedas salir adelante. Él quiere sanar tus heridas, hacer todo nuevo, hacer todo hermoso en ti, como lo dice el Salmo 147, verso 3. Pero Dios necesita empezar por algo muy importante que es que tú y yo confesemos, tú y yo confesemos lo que estamos sintiendo. Lo tercero, y voy rápido, decide una vez que identificaste y confesaste, decide empezar de nuevo. Cuando te aferras a ese ciclo que ya cumplió su tiempo, te pierdes lo nuevo que Dios tiene para tu vida. Por eso es que es muy importante que hoy y todos los días tú decidas dejar atrás ese pasado, sea bueno o sea malo, mi hermano, que te ha mantenido estancado tal vez durante años, pero que hoy tienes que determinar romper con eso, cortar con eso y salir hacia adelante. El momento para decidir perdonar, alejarte de lo que te hace daño, de avanzar y de no llorar más, lo que ya no está, es hoy. No es mañana, no es el otro año, es hoy. No es necesario que esperes a que sea un lunes para que empieces la semana con el pie derecho, como dicen por ahí. No, 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 no. O a que inicie un nuevo mes, o pronto, como estamos, a empezar un nuevo año. No, hoy es un buen día para empezar nuevos proyectos, empezar nuevos ciclos, nuevas temporadas, pero hazlo con manos libres. Suelta tus manos de la carga vieja para poder recibir la nueva. Y lo cuarto y último que te quiero decir en esta tarde es, utiliza tu proceso para ayudar a los demás. Hermanos, nada en Dios, nada de lo que tú y yo vivimos es en vano. Las situaciones buenas y malas que tú has vivido, Dios las transforma y las usa para tu bien, pero también para bendecir a otras personas. Hay alguien más que necesita escuchar tu experiencia, tu proceso. Alguien más que necesita cerrar ciclos de la mano de Dios y tú puedes ser el instrumento para ayudarlo. Por eso, recuerde esto, servir, servir sana también. Déjame darte un consejo para finalizar. Dios quiere que hoy mismo pases esa página, le quites la autoridad al enemigo de usar lo que sucedió ayer para detenerte hoy. Dios desea que resuelvas junto a Él esas situaciones que ya terminaron. Él quiere hacer algo nuevo en ti. Así que démosle gracias por esos ciclos, aunque difíciles, pero démosle gracias y empieza otra vez. Disfruta una nueva oportunidad que Dios te regala hoy para que puedas ser feliz, bendecido, prosperado, para que vivas en victoria de esa sombra, de ese pasado que te persigue. Y empieza a tomar las mejores decisiones de hoy en adelante, que es vivir ligero y sin peso sobre tu espalda de ningún pasado que como yunques o piedras el enemigo quiere poner para hacerte difícil caminar y avanzar. Cierra ciclos. Busca cerrar los ciclos. Tu mejor presente lo puedes tener a partir de hoy, no a partir del otro año, ni a partir del otro mes, ni de la otra semana. A partir de hoy, tu mejor tiempo, tu mejor temporada puede ser hoy. Amén.